¿Cómo están mis queridos seguidores? Yo feliz siempre de dirigirme a ustedes. Para los que no me conocen, soy guía espiritual Majo Ligia. Estoy en el Perú y hago trabajos esotéricos para el Perú y para cualquier país del mundo. Ubícame en YouTube, en mi canal de Majo Ligia. Te invito a que visites mi canal para que veas la cantidad de vídeos, la cantidad de hechizos y trabajos que yo ofrezco. Más 51975493657 es mi único teléfono y estoy aquí para ayudarte a resolver todas tus dudas y descubrir el mejor ritual, el mejor hechizo y amarre que te va a traer de nuevo a tu ser amado. Consultame sin compromiso, por WhatsApp, por videollamada. Siempre cerciórate que estás hablando conmigo. Más 51975493657 es mi único teléfono. Y en YouTube me ubicas en mi canal de Majo Ligia. Hago trabajos con alta magia, magia blanca pura. Trabajo con magia blanca pura absolutamente y sin consecuencias negativas. Todos mis trabajos no traen karma alguna. Por eso es que te tienes que sentir tranquilo o tranquila cuando trabajas conmigo. Soy especialista 100% en amarres de amor rápidos y sobre todo muy efectivos. Más 51975493657 es mi único teléfono. Y todos mis trabajos son eficaces. También hago endulzamientos, rituales únicos. Siempre hechos a tu medida y sobre todo yo siempre les pido algo. Hágame una llamada. Explícame al detalle tu caso. Hazte cuenta que vas a llamar a una amiga y yo voy a buscar el mejor hechizo, el mejor ritual que se ajuste a tu caso. Ya que cada caso es particular, no puedo ofrecer el mismo hechizo para todos. Pero eso sí, yo Majoligia, que estoy en el Perú, te garantizo que la primera consulta de tu caso, no del tarot, vamos a resolver tus problemas de amor. Y esa consulta va a ser gratis. Lo que yo sí cobro es la lectura del tarot. Ya, antes que nada te digo, escríbeme y analizo tu caso gratis. De forma personalizada para ver cuáles son tus verdaderas opciones. Yo Majoligia, que estoy en el Perú, voy a ser tu guía y apoyo en este proyecto. Analizo cada situación a través de la evidencia, la astrología y todo es absolutamente confidencial. Más 51975493657, es mi único teléfono. Y en YouTube estoy en mi canal de Majoligia. Escríbeme, llámame, hazme sobre todo una videollamada y cerciórate que estás hablando conmigo. Vamos a ver juntos tu situación. Te voy a hacer un estudio, un análisis. Y voy a consultar con los oráculos de forma detallada. Y mi garantía es que será sin ningún compromiso por tu parte. Más 51975493657, es mi único teléfono. Y en YouTube me ubicas en mi canal de Majoligia. ¿Estás sufriendo por amor? Si este es tu caso, una de las mejores opciones que tienes a tu alcance para mejorar y resolver esa situación de angustia, de desesperación, porque eso causa estar mal en el amor, entonces la única solución es un amarre de amor fuerte, poderoso. ¿Ya? ¿Para qué? Para que la persona reaccione, regrese a ti. Y sirve tanto para conquistar a la persona que amas, como para resolver tus problemas con tu pareja o recuperar a tu ex que tanto extrañas. Más 51975493657. Todas las personas que me están escribiendo por acá por TikTok, les pido que me escriban al más 51975493657 por WhatsApp. En cualquier caso, siempre debes contar con una profesional como yo, que esté a la altura de tu situación. ¿Ya? Que dé la cara en las redes sociales, que te invite a ver su canal, que reside acá en el Perú, tierra de mis ancestros, tierra de los rituales más poderosos, de los hechizos ancestrales. Y es importante que la persona que te realiza los trabajos, en ese caso yo, te haga un ritual bien hecho, que te mande evidencia, que te mande fotos, que te mande vídeos, para que sepas que estás haciendo ese trabajo y además que estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero, ¿verdad? Más 51975493657. Es mi único teléfono y ya sabes, hazme videollamada, cerciórate que estás hablando conmigo. Yo resido acá en el Perú y atiendo de forma personal, presencial y también a distancia. Hago amarras de amor efectivo. Recupera. Tome el control y da el paso para que eso se dé. Hago rituales personalizados, amarras reales y efectivos de pareja. Compruébalo y vamos a hacer el verdadero amor a tu vida. Más 51975493657. Y también te ofrezco una lectura del tarot especializada. Referencia internacional en amarres y rituales mágicos. Yo te ofrezco todo lo que es el tarot egipcio antiguo que me guío por los números, mira que trae cada arcano, por la numerología, para así darte una respuesta lo más precisa posible. Especialista en amarres de amor. Y yo no te voy a decir lo que a mí se me antoje. Yo te voy a decir lo que los arcanos mayores me dicen. Los voy a interpretar según la pregunta que tú me hagas. No te voy a adorar la píldora. Yo soy muy sincera y honesta. Yo te voy a decir lo que las cartas me dictan. La sesión dura media hora. Te atiendo de forma presencial y por videollamada para el Perú, país donde resido y para cualquier país del mundo. Y también recupera a tu pareja. Consigue que tu pareja vuelva contigo sin importar el tiempo que lleve alejada. Y mis servicios son 100% confidenciales. Más 51975493657 es mi único teléfono. Y todos los rituales que yo ofrezco son personalizados. Hago limpiezas y protecciones, alejamiento de energías negativas, alejamiento de amantes, alejamiento de amistades, de familiares que solamente nos desean el mar. Hago limpieza de casas, de negocios. Yo solamente te voy a decir algo. Vuelve y te mereces ser feliz. Más 51975493657 es mi único teléfono. ¿Y por qué puedes confiar en mi tarot? El tarot de Majoligia peruana. Porque mi tarot está disponible los 365 días del año. Porque de verdad que hay situaciones que requieren de una atención inmediata. Por ese motivo estoy disponible los 365 días del año. Sea cual sea tu problema, puedes confiar en encontrar el apoyo que necesitas en cualquier momento. Para eso estoy. Yo Majoligia en el Perú para servirte, para escucharte, para ser tu amiga y resolver juntos los problemas que te aquejan. Ya sea para brindarte ayuda en cuestiones de pareja, trabajo o en proyectos que involucren rituales y requieran la ayuda del tarot. Más 51975493657 es mi único teléfono y el trato es directo. Exclusivamente conmigo. Siempre por videollamada. Ten mucho cuidado porque hay personas que se hacen pasar por mí, me roban mis videos y después vienen los conflictos. Siempre por videollamada. Te ofrezco un tarot directo. Cada problema tiene solución. Grábate eso. Y requiere de un estudio muy personalizado. Por este motivo siempre realizo un análisis previo que me permita saber si voy a poder ayudar, ayudarte, si voy a poder brindarte todos mis hechizos según tu caso. En el caso que pueda ayudarte yo te voy a explicar con detalle cómo voy a poder hacerlo. Mi objetivo es además de ofrecer un servicio netamente profesional y que tengas confianza y que cuentes con todo mi apoyo. más 51975493657 es mi único teléfono y vamos a buscar soluciones que funcionen, ¿verdad? Porque eso es lo que tú quieres. A lo largo de toda mi trayectoria que son más de 25 años he perfeccionado hechizos, he perfeccionado amarres y rituales que demuestran su efectividad y sobre todo que van a perdurar en el tiempo. Esta profunda experiencia que yo tengo en este campo esetérico me ha permitido ayudar a muchas parejas, ¿ya? Y eso se refleja en las recomendaciones que previenen directamente de aquellas personas que yo he asistido. más 51975493657 es mi único teléfono y visita mi canal en YouTube el canal Majolí. Y eso sí, tu privacidad es lo primero, ¿ok? Toda la información que tú compartes conmigo va a estar protegida con la máxima confidencialidad. Así que yo te garantizo absoluta discreción, puedes sentirte tranquilo o tranquila sabiendo que todo lo que tú me confías va a ser guardado con la más estricto en el más estricto secreto. Más 51975493657 es mi único teléfono y en YouTube, como te dije, estoy en mi canal de Majolí. Y si yo te llevo a hacer un trabajo, siempre voy a estar cerca de ti. Estoy aquí para ofrecerte una asistencia inmediata para que dejes de sufrir. Puedes contar conmigo siempre que lo necesites. Más 51975493657 es mi único teléfono. Te voy a responder de forma instantánea a todas tus preguntas y siempre voy a estar a tu lado por medio del WhatsApp, por videollamada. asegúrate que estás hablando conmigo. Estoy lista para ofrecerte respuestas rápidas, cercanas y prácticas. Lo que yo sí cobro es la lectura del tarot. ¿Qué puedes preguntar al tarot? Por ahí me están preguntando. Si esa persona piensa en ti, si vas a regresar con esa persona, pero eso sí cobro porque cada lectura es personalizada y me lleva media hora para resolver tus preguntas. Pero no te asustes, los precios que yo cobro son muy cómodos. Así que ya sabes, sécate esas lagrimitas, deja de llorar, deja de sufrir y recupera el amor. Grábate algo. Siempre hay solución para todo. Siempre hay solución para cada problema y nunca, nunca suele ser demasiado tarde. Más 51975 493657 es mi único teléfono y en YouTube me ubicas en mi canal de Majo Ligia. Siempre hay una alternativa y estoy aquí para ayudarte en todo ese proceso. Cuenta conmigo para ayudarte a encontrar la solución que te traiga el amor de nuevo. Más 51975 493657 es mi único teléfono y ya sabes, estoy aquí para ayudarte. llevo más, ya voy a cumplir 30 años ayudando a las personas a resolver sus problemas a través de mi tarot, a través de los amarres y rituales, así como por medio de la alta evidencia. En realidad este canal en YouTube ha sido creado con una única finalidad que es ayudar a quien lo necesite. Independientemente del problema que pueda tener en cualquier momento. Así que deja de sufrir. Ponte en contacto conmigo y voy a poder ayudarte a encontrar la solución. Así que conóceme mejor. Más 51975 493657 es mi único teléfono y en YouTube me ubicas en mi canal de Majo Lige. Ya sabes, estoy en el Perú y hago trabajos para el Perú y para cualquier país del mundo. Soy la maestra Majo Ligia para servirte. Realizo todo tipo de amarres rituales de diferentes tipos de magia. Soy experta en amarres vudú con amplia experiencia que ya voy a cumplir 30 años y he atendido a hombres y mujeres que como tú sufren por amor. Más 51975 493657 es mi único teléfono. Soy especialista en amarres de amor. Amarres de amor de todo tipo. Amarres sexuales, amarres temporales, amarres eternos, amarres dominantes para que tú dominas la relación. Así que ya sabes, sufres por amor, tu pareja se aleja cada vez más de tu lado atenta o atento. y ya no sabes qué hacer para que regrese, tienes una una decepción amorosa o sospechas que te está siendo infiel o crees que alguien está imponiéndose en tu relación sentimental, llámame de inmediato. Hay que actuar de emergencia. Más 51975 493657 es mi único teléfono y deja ya de sufrir por amor. Vamos a sacar la carta de mañana domingo. ¿Qué nos depara el día domingo para mañana? Ok, vamos a ver qué nos depara el tarot para el día de mañana. A ver, vamos a ver qué nos depara. A ver. Sale la carta de la familia. ¿Qué nos quiere decir esta carta de la unión de la familia? Que va a ser un día propicio para que compartas con la familia. Mira qué bonito. Es una unión sublime regida por los ángeles, por los seres celestiales que te piden que haya unión familiar. Si tienes oportunidad puedes visitar un familiar y comparte con los tuyos. Que es tu oportunidad de que pases un buen domingo más que todo familiar. ¿Ya? ¿Y qué carta la acompaña? Vamos a ver qué carta la acompaña que no la he visto. Es la carta del trabajo. Si hay ¿Qué te quiere decir este arcano? Te quiere decir que si ha habido algún malentendido en la familia porque es un día familiar que lo converses con mucha altura y que puedes llegar a mejorar esa situación que tal vez tú no querías que pase pero es lo normal que siempre pasa ¿no? Porque no hay familias perfectas. Alguna desaveniencia o algo que es la oportunidad para limar las perezas. Y la última carta que va acá vamos a ver mira qué linda carta la carta de la alegría la carta de las estrellas conmigo vas a salir leyendo el tarot la carta de la alegría que esta te va a traer mucha alegría y mucha felicidad si tú llegas a compartir con la familia y que sea un día llena de bendiciones. Esas son los arcanos para el día de mañana. Bien ya saben si te quieres comunicar conmigo te invito a que me llamas siempre por videollamada al más 51975 493657 y cerciórate que hablas conmigo. Ubica mi canal en YouTube el canal de Majo Ligia especialista en amarres de amor. Estás sufriendo por amor o por no tener a tu lado ese ser que tanto extrañas esa persona que amas o tu pareja se alejó de ti y ya no sabes qué hacer para que regrese yo puedo ayudarte para recuperar ese amor perdido. El sentimiento está ahí solamente o tal vez puedas conseguir un nuevo amor y pasar la página ¿no? Entonces tú haz de cuenta que vas a llamar una amiga y me llamas a mí y yo voy a tener toda la paciencia para escucharte y buscar qué solución le vamos a dar a tu caso así que ya sabes más 51975493657 no sufras más en silencio por favor deja tus problemas tus problemas y tus sufrimientos en mis manos que yo estoy para ayudarte cuento con mucha sabiduría con mucha experiencia y puedo realizar amarres de amor de cualquier tipo hechizos para retener al ser amado utilizo la magia blanca la magia negra la magia roja hago conjuros para el retorno de parejas entre otros hechizos más más 51975493657 es mi único teléfono y ya sabes el amor no tiene forma ni cuerpo es libre para ser depositado dentro de cada persona vas a poder recuperar a tu pareja amada vamos a bloquear toda esa mala energía de tu pareja actual y vamos a hacer de todo para que esa persona se acerque y te lo tenga cerca a tu ser amado más 51975493657 hago amarres de amor eterno amarres de amor temporales amarres de amor sexuales amarres con magia negra hago alejamiento definitivo de amantes de familiares de personas indeseables hago conjuros de amor endulzamientos de amor amarres sexuales florecimientos de negocios hago destrabes ¿qué significa un destrabe? es rompimiento de brujería si te han hecho esa brujería te alineo tus chakras y vamos a sacarte a flote así que ya sabes yo soy Majo Ligia ubícame en youtube en mi canal de Majo Ligia estoy para ayudarte estoy para servirte estoy para escucharte hago todo tipo de trabajo conjuros de amor si te sientes rechazado o la relación no anda bien o estás sufriendo por la maldad de terceros ya sabes no esperes a estar separado de tu pareja ojo para pensar en cómo vas a poder atraer de nuevo a tu ser amado a tu lado no esperes yo siempre les digo algo con toda sinceridad ¿sabes qué? tú eres inteligente cuando tú estás feliz con tu pareja es el momento exacto de hacer un trabajo de amarre de amor no esperes que los conflictos vengan ¿por qué? porque tú al tener un trabajo de amarre de amor tú ya estás asegurando tu relación de inmediato asegura tu relación es lo mejor que puedes hacer y si tienes una relación con sentimientos fuertes una relación de largo tiempo como son las convivencias los matrimonios pídeme un casamiento de almas para que así llegues hasta viejitos con esa persona ¿no? también hago amarres del mismo sexo todos tenemos el derecho de amar y sobre todo ser felices sin importar la raza sin importar la religión sin importar la opción sexual ni discriminación alguna te sientes decepcionado y te invade la tristeza porque tu pareja del mismo sexo se alejó y no sabes cómo asumirlo no te preocupes no sufras en silencio contáctame de inmediato y yo te voy a poder ayudar a recuperar el amor de tu vida y vamos a hacer que tengas una relación estable con esa persona que tanto extrañas más 51975493657 recuerda yo no salgo de mi país yo solo estoy en el Perú y hago trabajos para el Perú y para cualquier país del mundo especialista en todo todo lo que son hechizos de amor ya sabes hazme una videollamada cercióra de que estás hablando conmigo si buscas ayuda en el amor con mis hechizos de amor yo te ayudo a que sobrepases esa crisis de pareja y te oriento cómo luchar por ese amor que tanto extrañas que tanto quieres y si aún amas a esa persona te digo la verdad lucha por esa persona con mis hechizos y encantamientos yo te voy a ayudar a canalizar las energías ocultas para llegar al poder para llegar a la iluminación que tú tanto necesitas más 51975493657 es mi único teléfono y ya sabes soy un guía espiritual experta esotérica con más de 25 años de experiencia experta en ligar en dominar en someter espiritual sentimental y sexualmente a la persona que usted desee más 51975493657 es mi único teléfono y hazme una videollamada ya sé que te lo digo muchas veces pero no quiero que te engañen porque hay gente que engaña se hacen pasar por mí y de verdad que es terrible después me llama majo te mandé a hacer un trabajo le digo pero yo estoy en el Perú no lo mandé a República Dominicana y era tu video no por eso hazme videollamada no pagues nada no ten mucho cuidado hasta para la lectura del tarot cerciórate que hable conmigo te deseo mucha paz mucha luz para ti y para los tuyos gracias 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 gracias